hola creo que ya estamos en línea esperamos que nos escuchen nos vean este vamos a ver si hay alguien en línea sí perfecto si nos escuchan y nos ven por favor escríbanos y mientras nos escriben qué vamos a hacer hoy a nada pues hola hola primero a todos ya están aquí 16 personas que bien vamos a ver a esperar un poquito que lleguen más personas pero hoy estamos muy muy emocionados porque vamos a tener nuestro primer live con un invitado con una invitada nunca hemos hecho eso de tener a alguien generalmente tenemos entrevistas con otras personas y así pero es pre grabado así que aquí van a tener la experiencia en vivo en directo a todo color están listos para ver a nuestra invitada hola princess lexi hola dog hola gringo spanish es la hora de la comida provechito estás en el lunch muy bien hola michael michelle más bien perfecto pues bueno vamos presentando a nuestra invitada gracias a todos por unirse por así que vamos y nuestra invitada es marta hola marta cómo estás hola chicos muy bien muchas gracias por invitarme oye no sabía que yo era la primera invitada estoy nerviosa la primera invitada invitada de los lives así que bien bien bienvenida muchas gracias a ver a ver hola a todos díganos si pueden escuchar a marta 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 bueno ve presentando a marta no marta se va a presentar claro que sí bueno hola a todos bueno si hay algún momento que no se me oye que lo lo digáis por favor hola a todos yo soy marta soy de españa pero vivo actualmente en inglaterra y enseño español en línea y bueno me podéis ver que también estoy en youtube como spanish with marta y en instagram y nada no sé si me he dejado algo hola tarde como vais yo creo que me oyen chico si puedo escuchar a cabo gracias hans yo puedo decir cómo vais y todo quizá cómo vais quizá en españa eso no porque aquí es como cómo estás cómo te va no cómo vais hola christopher michael pero cuéntanos también marta yo quiero saber cuánto tiempo has estado enseñando español y qué es lo que más te gusta de enseñar español vale pues enseñando español aproximadamente tres años o algo así y qué es lo que más me gusta bueno pues con compartir experiencias con mis estudiantes básicamente yo en la clase no simplemente hablamos de una manera muy estructurada muy académica entonces lo que más me gusta es conocer diferentes culturas llegar a conocer a mis estudiantes es mi parte favorita la verdad perfecto puedes como viajar a muchas partes sin viajar sí 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 muy bien y tus estudiantes de qué parte del mundo son porque eso es interesante ya que tú estás en europa y tu acento es de españa obviamente tu horario es diferente tu horario es diferente de dónde son tus estudiantes sí pues en su mayoría son de inglaterra que es donde yo vivo también irlanda y europa específicamente italia es decir son de europa pero tengo como tres estudiantes que sí son de los eeuu entonces tenemos que coordinarnos mejor pero sí y es interesante también me han preguntado alguna vez es decir ay cómo que tienes estudiantes de eeuu y cómo que tienes estudiantes de eeuu quieren aprender esa variedad del español no quieren normalmente prefieren vuestra variedad y es verdad no sé no me lo había planteado así sí sí pues depende no como hay gente a la que le gusta el acento de otras partes exacto aunque estén muy lejos como en eeuu sí y también sí porque han vivido en españa también entonces un par de años yo creo que es por eso sí claro de hecho aquí por ejemplo gareth creo que estás allá no en inglaterra por ahí saludos a gareth hay alguien de india muy bien hola desde india hola perfecto pues muchas gracias a todos ahora sí ya tenemos conectados 52 personas que chido hola a todos más los que lo van a ver después porque están durmiendo en este momento claro exacto entonces pues explicamos de qué va de qué va este este vídeo qué tal su acento español sí o no marta de qué va este acento español es que mira de entrada nosotros nunca diríamos de qué va sé que ustedes dicen mucho a ver de qué va esto no como vamos a explicar y todo esto simplemente nosotros diríamos este a ver de qué se trata de qué se trata exacto diríamos de qué se trata a mí eso me parece más formal también creo que lo diríamos pero menos común sí 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 entonces me acordé de esa frase española y dije es el momento de usarla y también nunca decimos vídeo siempre decimos vídeo vídeo de qué va platicando mientras vamos saludando acá los demás ángel lady viola de texas amo español nosotros también desde brasil qué chido benisius santos también si hola silas como morgan desde marruecos supongo es la bandera tú sabes marta no lo puedo ver una bandera de marruecos donde en el aquí en la imagen ah pero en el ordenador me sale mamá marruecos y cerca de españa ah entonces seguro que sí seguro que sí y jim me pregunta algo no usa los libros habla difusión en sus clases sí o sea no de una manera como he dicho sí uso la aplicación de hecho pero sí como he dicho no muy muy rígidamente qué chido muy bien ok hola eeuu hola david hola david hola de israel wow hoy estamos muy internacionales hola de canadá perfecto bueno pues ahora sí ana explícanos de qué va bueno pues hoy tenemos una lección divertida para ustedes para que puedan comparar el español de marta y el de nosotros no van a tener aquí español de españa y español de méxico lo que hicimos es escribir un par de situaciones por ejemplo cómo le dices a una persona que hace esto entonces vamos a comparar lo que marta le diría a esa persona y lo que nosotros le diríamos y así entonces en la pantalla les vamos a compartir las imágenes para que lo puedan ver y pues esto es muy casual ya saben es como una clase en vivo pero muy casual podemos seguir hablando con ustedes escríbanos en el chat y este y aquí lo van a poder ver déjenme quitar un poquito esto hola ayushi lo he dicho bien ayushi ayushi patak creo que es de india lo pronunciamos un poquito mal tal vez lo siento pero esperamos que sí y déjame seguir saludando hola tejana teluqueña a karen bienvenida ok déjame ver si puedo se ve suficientemente bien sí verdad ok perfecto muy bien estamos listos pues vamos con la primerita entonces voy a leerla y vamos platicando ok marta como le dices a alguien que siempre inventa cosas o miente tiene que ser me imagino para darle más emoción un poco coloquial o específico porque estoy pensando mentiroso pero mentiroso ok venga pues embustero no sé si la conocen o fantasma también podríamos decir fantasma a ver explícanos por qué dicen fantasma yo pienso que es una persona que siempre o intenta no necesariamente que siempre inventa cosas o miente sino que también intenta vender algo sobre él o ella que no es exagerar la realidad pero viene siendo lo mismo entonces se me ocurre también fantasma y embustero o embustero si es una palabra que usamos pero muy raro muy muy raro es como es como de telenovela o algo muy dramático sí 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 y cómo lo diríais vosotros pues tenemos unas frases muy muy chistosas que son frases no son palabras no pueden ser palabras palabras o frases en este caso tenemos a nosotros se nos ocurren dos no sé si a ti más pero una es choro así choro espera es que tengo una yo lo pongo choro o también podemos decir chorizo o chismoso choro chorizo chismoso todo es por che todo es con che muy mexicano aunque bueno chorizo también es muy español no sí pero chorizo yo creo que tiene otra connotación en españa un chorizo es como un ladrón alguien que roba no que miente si gareth exacto como sausage un chorizo en españa es alguien que roba interesante acá nuestro chorizo es un poco diferente que el de españa el que ustedes comen en españa la comida pero chorizo es porque suena similar a choro y en méxico un choro es como cuando alguien habla mucho 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 y no tiene un propósito entonces alguien que está mintiendo habla mucho 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 entonces por eso choro o chorizo me encanta y chismoso que ese sí me parece que es como muy mexicano también va perfecto vamos a la siguiente entonces mientras los que nos ven pueden también escribir en sus idiomas esos países como le dicen a este tipo de persona para que ahora tengan la comparación entre no sé inglés español de españa y méxico sí vamos a poner tantita musiquita muy bajita ándale va perfecto muy bien siguiente si siguiente tú te toca leer cómo le dices a alguien que prefiere las cosas de buena calidad cosas que son caras o que están de moda pues no he encontrado algo muy preciso porque así con yo creo que no tendríamos a no ser que luego se me ilumine la mente así que yo me he ido que no es precisamente esto a pijo pero es que pijo significa posh entonces no sé tengo una para esa frase pijo pijo entonces por ejemplo qué tipo de qué actitud tendría una persona pija pija pues una persona que quiere cosas 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 caras cosas cosas de lujo algo algo así no en todo caso dijo sí cosas de hecho es es bastante similar el concepto de hecho mira por aquí gareth nos dijo muy bien gareth conoces bien fresa fresa esa era la palabra que teníais vosotros para méxico sí entonces yo creo que es pijo es que no había pensado en esa frase hay de calidad yo no sé lo que quiere un pijo no sé lo he encontrado esa es la palabra fresa pijo y sabes cómo de dónde viene porque creo que nunca he escuchado pijo pijo no pijo no sé el origen pero fresa porque lo sabéis no no lo hemos preparado no es si no es quién sabe el origen pero creo que es la misma idea no sea alguien como sí que le gusta lo caro como no sé en españa si eso pasa pero al menos en méxico no sólo les gusta lo caro a veces hablan un poquito diferente como dices tú como posh es súper contento de estar aquí sí 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 también así hablan igual si lo habéis invitado bien si esa es la aproximación yo creo que sí 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 las presas y los pijos hablan igual y aquí christopher nos dice que chorizo es comida sí sí como la comida también pero es una forma de hablar también hola toda comida fresa dice fresa porque las palabras mexicanas deben no tienen lógica así exacto a veces no tienen lógica y aquí yo sólo quiero decir que fresa es una palabra más neutral depende de cómo la usas no puede ser un insulto o puede ser como algo bueno pero tenemos otra palabra que no sé si funcionaría en españa que es payaso si decimos payaso pero creo que lo decimos con intención de a lo mejor insultar y no tiene que ver con con pijo para nada el payaso es como idiota algo similar que payaso así que no payaso es pijo es como cuando alguien está haciendo muchas bromas y le dices no estés de payaso no no seas payaso no no seas payaso y no es como eres demasiado remilgoso muy especial nada te gusta también payaso funciona literal como cuando alguien está haciendo muchas bromas y le dices no estés de payaso no no seas payaso creo que eso eso sí funcionan en varios países pero re pipí es una sola palabra o es re y pipí es junto creo que se escribe sí sí se escribe junto repipí repipí guau qué loco payaso en españa es como idiota sí que aparezca el otro y por ahí alguien puso el gringo spanish puso que buji es como dirían fresa o pijo de buji viene de burgués no no tengo idea creo que sí gringo spanish a ver si sabes un poquito nos platicas de dónde viene buji según yo es de como burgués pero a ver vamos a ver ok vamos siguiente quieres leerla marta porfa para nosotros alguien que se enoja fácilmente alguien que se enfada fácilmente yo he encontrado algo y sería como adjetivo un picado 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 o picada y el verbo picarse picado picado wow qué interesante y vosotros acá decimos puede decir y de hecho parece algo puede decir alguien que se enchila también como que se enchila mecha corta mecha corta no también decimos también nosotros mecha corta mecha corta qué otra teníamos por ahí enojón eso es bastante simple claro sí enojón como sí eso es muy muy común enfadica a nosotros enfadica enfadica como que se enfada fácilmente sí 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 enfadica y es interesante aunque obviamente tenemos enfadarse el verbo no lo usamos tanto yo sé que en películas y en series he visto como en España que utilizan mucho mucho más como estás de enfadoso o esto me enfada ¿no? como que lo usan mucho enfado o enfadica o enfadado enfadado es lo normal o como a veces dicen mucho creo como esto me enfada ¿no? o sea como la situación y todo esto y aquí jamás diríamos a esto me enfada ¿no? como estar en una fila o que hay tráfico nadie diría me enfada diríamos me enoja me enoja me choca me choca algo que me choca eso es muy mexicano ¿no? sí Christopher se cree muy muy perfecto eso es alguien fresa también alguien que se cree muy 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 exacto mira Bougie creo que es francés sí yo también puedo ser hothead en inglés para alguien que se enoja alguien que se enoja mucho el sonido de una fresa es como un influencer en una película sí Bonnie exacto muy bien mecha corta mecha corta muy bien exacto y enfadica o enfadico ¿no? enfadica creo que es como neutro funciona como fantasmas sí sí enfadica para él y para ella oh muy interesante sí es más rara más coloquial pero se usa enfadica ok muy bien hasta el momento creo que nos entenderíamos mutuamente si estuviéramos juntos ¿no? sí excepto en payaso si yo te dijera Marta ay no seas payasa que es muy común en México tú te sentirías muy ofendida ¿no? ofendida creo que sí 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 ok mira en inglés dicen short fuse mecha corta claro mecha corta short fuse claro sí muy bien hola hola cito cito kiwi muy bien vamos a la siguiente me toca ahora ¿cómo le dices a alguien que llora fácilmente? que llora fácilmente ¿yo primero? sí tú vale pues tengo una porque a lo mejor la vuestra es más divertida lo mismo me ha costado encontrar una pero esto va a ser como una clase de español la tenéis que adivinar vosotros es muy fácil porque recordáis que la anterior de enfadarse es enfadica ¿cómo sería alguien que llora? llorica llorica sí 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 es muy interesante llorón también ¿eh? tengo escrito llorón, llorica, doy mismo llorón ok cry baby cry baby ok sí chinoya chinoya wow eso es muy extraño ¿en qué idioma? para nosotros chillón chillón porque el nuestro verbo mexicano y no sé si solo es mexicano para llorar también es chillar bueno podríamos decirlo pero sólo para exagerar que el llanto es muy fuerte no como equivalente y no diríamos chillón entonces llorón creo o llorica o sea si usan el verbo chillar sí pero como como gritar más que como llorar siempre o sea no equivale a llorar diría yo no iba a decir que el verbo chillar también tiene este contexto de gritar por ejemplo un cerdo chilla qué tal mi personificación de un cerdo sí pero es chistoso porque podríamos decir llorón en México también se entiende pero chillón es lo que creo diríamos frecuentemente pero es muy interesante que sobre todo en México usamos esta terminación on no gritón chillón enojón y aunque ustedes también la tienen me parece que utilizan Ica y no me había dado cuenta antes si llorica oye Marta y de casualidad a chillar lo ocupan en algún momento para algo de olor que tiene que ver con olor no 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 creo que no porque vosotros si hay hay una frase muy muy slang que te chilla la ardilla ah te chilla nosotros diríamos por cierto no sé qué es la ardilla ahora me lo dices pero nosotros decimos te canta el verbo cantar es como el vuestro chillar sí sí te cantan los pies por ejemplo ah exacto que te huelen los pies no oler mal sí te cantan ay qué bueno qué interesante bueno sería lo mismo y ardilla le decimos al sobaco ah como de broma o sea supongo que nosotros el ala ah sí también también nosotros si te chilla el ala te canta el ala te canta el ala te canta el ala oye pero qué chistes o te cantan los pies ay qué bonito pero no es bonito muy bien qué padre estamos aprendiendo un montón nosotros también espero que ustedes que nos están viendo también vale pues vamos al siguiente te toca Ana si mientras ah ya los pongo para que queden en el vídeo ok alguien que se está tapando un poco pero alguien que estudia mucho en la escuela y sólo le importa eso sólo le importa estudiar eh pues en españa sí que hay una palabra para esto es empollón o empollona ah empollón el verbo es empollar para estudiar y es un empollón es alguien que estudia mucho que sólo sólo estudia empollar y qué connotación tiene como positiva negativa pues eh buena pregunta suele ser cuando eres teenager y no está bien eso de estudiar pues yo creo que es negativa no creo que es el empollón de la clase jaja pero yo pienso que luego cuando ya se te quita esa edad tonta eh lo utilizas como de broma como de slang voy a estudiar voy a empollar ya está qué chistoso porque para mí empollar lo único que sería sería como gallinas gallinas y poner tu huevo en algún lado o algo así lo sé lo sé yo no entiendo el origen será porque cuando estudias estás sentado en un lugar como empollando sí sí pero diríamos rata rata de biblioteca en español yo sé que en inglés es gusano pero en español creo que es rata aquí decimos ratón pero puede ser rata yo creo que ratón también me he inventado lo de ratón es la palabra que a veces es ofensiva en inglés y bueno en español de méxico porque españa también es español la verdad sí es que me quedé con inglés duele pasar méxico alguien que estudia mucho decimos podemos usar nerds sí igual que en inglés y también es un poquito ofensivo no mucho no mucho y también ñoño ño 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 esa es la que usamos ño 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 para alguien que estudia sí ya la pusiste porque significa algo diferente en españa sí ño ño sería como cheesy ¿sabes? como muy español ño ño sería ¿como muy dorky? mmm puede ser pero si es que no tiene nada que ver ño ño tú has dicho ño ño es un empollón ¿no? sí 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 ño ño es como muy sensible es una persona sensible así que quizá no cheesy es que no tiene traducción supongo al inglés o igual sí no lo sé pues es muy diferente sí 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 porque ño ño podrías decirlo también como de la apariencia de una persona que se ve muy cheesy muy como muy vestidito así también puede ser ño 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 ah vale ¿eso en español de México? sí ah vale vale yo a mí me suena que en España ño ño es de sensible ay estoy ño ño no sé llorica no lo sé es como muy diferente a estudiar ¿eh? esta palabra sí ño ño sí qué interesante sí que aquí no nos entenderíamos sí no no ahí no ¿tienes otra palabra para...? no pensé que tenía otra pero no va bueno seguimos ¿a quién le toca? le toca a Marta ¿verdad? sí vale alguien súper inteligente vale alguien súper inteligente yo tengo cerebrito también nosotros es la palabra que tenemos es un cerebrito creo que es la primera que es perfectamente igual es verdad sí sí un cerebrito ¿qué otra tenemos? ah espérate antes de esa el que tiene que ver con ser muy inteligente o ser la anterior que estudia mucho nos faltó decir ser muy matado en español de méxico en español de méxico decimos ser muy matado para estas personas también que estudian muchísimo muy matado madre mía sí que hay muchas palabras y se me están viniendo a la cabeza muchas más que yo creo que son muy confusas no nos entenderíamos ahora digo para que no se me olvide pero has dicho matado yo no sé en españa qué significa exactamente pero la he escuchado y no con la connotación de estudiar un matado es una persona que no estudia ni trabaja todo lo contrario un matado ¿en serio? alguien que no hace nada así que matado, matado, matado qué chistoso en todo caso sería eso Ángel nos dice en inglés que dicen an Einstein nunca había escuchado eso tiene mucho sentido obviamente un egghead ok una cabeza de huevo supongo que porque es como una cabeza grande y es muy inteligente tiene mucho cerebro hola Travis Travis dice brain brainiac brainiac ya regresaste de costa rica Travis wow qué padre brainiac ese me gusta eres un brainiac eso suena como suena como estatus maniac brainiac me gusta y eso que decías Marta de alguien que no estudia ni trabaja un matado en México le diríamos un ni ni porque ni 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 nosotros también también lo tienen esa esa como que se volvió popular hace pocos años no relativamente sí ni estudias ni trabajas como cuál es esa de no 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 nada que ver no olvídela ok pues se me ha ocurrido una chicos que es que como decís tantas palabras así que me parecen muy distintas vosotros decís mamón para qué contadme qué significa mamón es una grosería en México es una grosería en México sí es una grosería ajá vale en España también pensé que era algo bueno no lo sé nosotros pensábamos que en España era algo bueno como un niño o un inmaduro no 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 sería como cabrón en un sinónimo en España o sea que es un insulto digamos aquí sería el insulto que le dirías a un fresa ajá esa actitud de fresa cuando te molesta le dices esa palabra vale como peyorativo ah vale pensé que era bueno uy qué mamón no no para nada ah vale vale ok vale siguiente ya dijiste vale ya estás muy españolizado vale 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 también no decimos mucho vale nosotros decimos va va dale vamos dale exacto sí muy bien siguiente me toca o te toca me toca eh y mira espera alguien dice que no es una palabra como amable no es un halago entonces que no la digas ah vale gracias por enseñarnos gracias por enseñarnos inglés muy bien vamos siguiente alguien que siembra intrigas o discordia uuuh para empezar ajá explicamos que es intriga y discordia sí que son intrigas y discordia quieres explicar tú Marta o explica no tenéis que explicarlo a ver lo entiendo creo que lo entiendo pero sí te tengo que explicarlo así va entonces intrigas es como cuando alguien mmm dice algo para hacerte sospechar de las malas intenciones de otra persona como uy es que David olvidó tu cumpleaños yo creo que no te quiere que ya no te quiere yo creo que tiene otra mujer cosas así es como intrigas y una discordia pues es como generar una pelea entre otras dos personas ¿no? como en este caso si alguien me dice que David no me ama pues va a producir problemas entre David y yo no lo había visto así no lo había visto así es que como también me ha pasado que no he encontrado palabra vale empezáis vosotros decid cuál es la palabra mexicana tengo curioso que pusiste tu nombre que pusimos ah esta solo tenemos esta que ah sí uy súper mexicana es amarranavajas 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 ajá si no mal recuerdo creo que leí hace tiempo la explicación cuando van a echar a pelear los gallos es una tradición antigua no sé de hecho si en España la tienen peleas de gallos les ponen en las patas en los espolones se llaman unas navajas chiquititas unos cuchillos unos cuchillos pequeños entonces cuando están peleando si el pollo el gallo le pega pues va a matar al otro pollo no es muy salvaje lo sé pero el tema es justamente que esta persona que amarra las navajas pues está creando como choque entre los pollos entre los gallos para que peleen no? entonces creo que viene de esa antigua historia ay jope me he quedado en blanco porque seguro que hay palabras así guay amarra navajas pues sería un busca pelea no es una palabra muy neutra que no la escribo busca pelea no está bien porque aquí no diríamos busca pelea es diferente ah pues la puedes poner busca pelea no pero busca pelea no pero busca pelea me suena como antigua de hecho me suena o bien español de México o me suena a algo que dirían mis abuelos así que no sé si vale ok esto estuvo difícil entonces tal vez en España no hay amarra navajas todos son muy amables todos son muy sociales chungo pero tengo una muy española chungo chungo puede ser una persona de ese estilo así que puede equivaler la podemos poner pero chungo también equivale a peligroso y no sólo para las personas sino para cualquier lugar por ejemplo es una carretera muy chunga para conducir o el examen es chungo sí sí así que creo que funciona chungo chungo difícil o peligroso muy bien eso es como el significado a mi chungo porque si lo he escuchado en México muy rara vez pero me suena como algo raro chistoso ¿no? como yo nunca lo veo está chungo sí creo que sí porque había el doctor chunga ¿te acuerdas? en la tele soy muy familiar lo siento no sé de qué hablar y era así como un comediante era algo muy chistoso ah vale ok perfecto bueno vamos a la siguiente ¿a quién le toca? ¿a ti? creo que sí ¿no? quizás ajá ok ¿cómo le dices a alguien que molesta mucho a otros? a otras personas ¿no? ajá que cuidado molestar no es lo mismo que to molest en inglés ok estudiantes es como to bother o annoy o algo así vale bueno tú dilo si quieres primero ok yo tengo que es un ok tenemos tres cosas ah yo también que bien sí seguramente México a ver esperen alguien que molesta mucho puede ser un cuchillito 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 de palo tiene sentido ajá puede ser alguien fregativo o fregativa ajá y tenemos una expresión que es ah como friegas como friegas ajá ¿cuál es el verbo fregar en México? eh aparte de molestar por lo que veo también es fregar los trastes como decís vosotros ah no 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 sabemos que ustedes usan fregar como para lavar pero solo lo usamos con ropa fregar así la ropa no es muy común ahora refregar utilizamos el re delante refregar ah fregar y refregar pero tiene muchas veces más este contexto de molestar en México ah vale interesante aquí alguien ha dicho ah perdón perdón oh no está bien solo quería decir que si llegas aquí y dices yo friego los platos o los trastes la gente va a decir ¿cómo es eso? ¿por qué los molestas? ah vale no sabía pensé que era fregar como coloquial pero también lo diríais como lavar mira alguien puso tocar el perro ¿qué ibas a decir Marta? no que creo que alguien ha dicho la equivalente de España no sé si arriba de Gareth ¿un pesado? sí pesado funciona en México ah un pesado no eres un pesado ah pues en España sí pesado es como lo más neutro ¿eh? pesado ok qué pesado tío sí lo he escuchado en la serie sí pesado claro ah vale entonces pesado para México solo sería un objeto ¿no? que pesa mucho si a alguien le dices que es un pesado es como estás gordo o algo estás gordo vale de hecho tenemos como una frase es muy graciosa en español como comparativa es eres tan pesado bueno lo decimos como superlativa vale eres más pesado que una vaca en brazos wow está buenísima claro lo que estás diciendo que eres annoying no gordo pero super super pesado exacto pesado pero espérate que hay más ah vale tengo una que quizás es un poco más vulgar no lo sé no es tan vulgar es sí toca pelotas podría funcionar es que en Argentina funcionaría creo que sí toca pelotas y murga 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 es como muy coloquial creo pues suena ese no lo había dicho creo que pero explícanos más murga me suena murga que es murga vale pues murga para la persona pues como sustantivo lo que pasa que es una colocación es dar la murga dar la murga que bueno que decimos también dar la lata dar la lata es ser pesado molestar pero como lo más coloquial que he encontrado es dar la murga y ser un murga o ser una murga esas tres suena no sé por qué la palabra murga me suena completamente árabe como que viene del árabe yo creo que sí creo que viene de ahí interesante cierto una vaca en brazos ya lo corregí porque puso purga mi autor la murga la purga como la película que miedo la purga ok ok vamos a la siguiente ah ya le moviste eh pues tal vez sin querer no era mi intención ok a quien le toca a Marta ah vale algo te emociona mucho o tienes muchas ganas de algo ajá uy que he puesto yo creo me la he saltado pero no da igual me la sé de memoria obviamente vale quien la dice primero yo si vale eh es muy aburrida lo mismo otra vez no he encontrado algo así guay diría tengo me muero de ganas por ser un poco dramático o tengo mucha ilusión estoy súper ilusionado o ilusionada ya está de entrada ahí eso es una gran diferencia o sea ah que bien obviamente es conocemos y entendemos bien ilusión no y no está mal pero nadie nadie diría en México cuando no sé vas a Six Flags a los juegos y todo esto y estás así como esperando me hace ilusión no ah no muy muy extraño entonces de entrada eso sí es una gran diferencia aunque parece una palabra muy normal nosotros no la usamos como de algo así de súper emoción no quieres decir la que tienes sí por favor claro solo pienso ilusión sería como ay tengo la ilusión una niña tengo la ilusión de ser mamá un día algo así es verdad así como un sueño vale para ah vale vale ajá tiene sentido México para nosotros aquí que diríamos algo te emociona mucho muy básica también pero sería como que emoción ajá 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 o podríamos decir me muero de ganas por ah vale me muero de ganas muchas ganas de nos saltamos unos a poco sí ahorita regresamos porque falta faltan dos atrás pero si esto es lo que decimos en méxico bastante simple también qué emoción creo que qué emoción también quizá menos pero también funciona también la usamos y ganas usamos mucho ganas entonces regresemos un par más dices vale este ya este es igual que es que se dice cuando se arruinan los planes acá tenemos una muy chistosa a ver si tú tienes algo no bueno si sólo un verbo que en lugar de arruinar diríamos chafar se chafan los planes se chafan sí como si ya está porque en méxico decimos no tenemos el verbo chafar pero tenemos el adjetivo que chafa chafa y creía que era súper mexicano pensaba que sólo lo decíamos en méxico porque chafa por ejemplo puede ser como exactamente cuando algo se arruina no como a que chafa ya no podemos ir al cine pero principalmente es algo que es de mala calidad por ejemplo no sé es tengo este controlito y ya no funciona el botón digo hay que chafa ya no sirve pero qué interesante que tienen un verbo si chafarse se chafan los planes qué chido ok perfecto pues lo que decimos aquí es que chafa o ya le cayó caca al pastel es cierto madre mía qué bueno no sé si en todo el país pero sí sí es en el centro sí lo hemos escuchado un killjoy está padre es para una persona que el joy o sea como adjetivo gareth porque si no también tengo agua fiestas no pero si yo digo se arruinan los planes no hablo de pastel ni ningún idioma nada raro creo en españa no sé qué quilombo en paraguay ecuador creo que también no san quilombo así creo que es como agua fiestas no mira ya nos dijeron muchas web blanket party pooper suena como algo de caca creo que sí creo que sí se me ocurren en todas las variedades e idiomas pero en español de españa yo creo que no hay nada se chafaron siguiente cuando algo te frustra aquí le toca a ti a mí ok cuando algo me frustra qué decimos en méxico cuando algo me frustra solamente puse este está muy mexicana como no la sí chale 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 es como nuestra frase dijo le como tiene muchos significados pero la mejor manera de decir como muchas situaciones es chale no sé no sé ni cómo explicarlo a ver te voy a explicar un poco más de chale bueno si alguien te dice chale no necesita decir nada más y tú entiendes que la persona se siente decepcionada o triste o así como sin ánimo porque algo malo pasó se arruinó un plan sólo es como una palabra mágica sólo dices eso y automáticamente sabes el estado mental de la persona sí chale 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 guau como si fuera una interjección casi aunque no lo es no es una interjección yo creo o si es si es no lo sé si chale ok pues no yo no tengo interjección aunque igual habría si me pongo a pensar no tengo hay que ir a algo te frustra ahí lo he perdido ah pues que me saca de quicio pero eso es que me enfada mucho yo creo que me he ido por otro lado que me enfado que me frustra no qué chasco otra vez con che vale este no está apuntado es improvisado el chasco porque qué chasco es un sinónimo coloquial de decepción por ejemplo se ha cancelado el concierto que chasco no sé no lo usamos pero sí lo entendería vaya en chasco el chasco sí suena suena como chale también es muy parecido la idea me encanta esta palabra chasco ahora voy a decir que chasco chasco suena padre si me gusta mucho también va vamos a esto ya la dijimos la última marta tienes la última algo es genial algo es genial vale pues entonces en españa podemos decir que algo es la leche por supuesto que sí eso de la leche la leche o la bomba la bomba quizá hay algo más y guay no creo que también es claro que sí lo que pasa que guay como que lo uso tan a menudo que le quito su valor pero claro que sí guay es como great así que pero sí no sé y vosotros algo es genial como diría diríamos que algo es chido chido madre madre pero tengo aquí una pregunta para ti porque usan tanto leche pero la leche puede ser como ser genial pero también tienen una un poco grosera no de me cago en la leche y este tipo de cosas porque es obsesión con la leche tiene la leche en españa que no tiene en méxico ostras qué buena pregunta es que siempre me lo he preguntado y siempre digo voy a buscarlo seguro que hay algo igual que el pan no sé si el pan funciona igual con países hispanohablantes solo o solo es españa que tenemos mucha muchos idioms con muchos modismos con pan entonces nos encanta la leche y el pan por ejemplo con leche ya sabéis que muchas sí no sé el por qué pero lo buscaré pero decimos ser pan comido es fácil que eso también para vosotros creo que es muy neutra ser pan comido ser un un pedazo de pan o un trozo de pan entenderíais y digo ay eres un trozo de pan muy lindo muy amable muy amable y muy bueno un pan de dios en inglaterra no le gusta tanto el pan por eso lo he hecho de menos mira alguien dice facha se utiliza en méxico que buena palabra facha tiene como dos maneras de verse alguien que es muy fachoso es alguien que no se no se viste bien como ropa deportiva todos los días que fachas que fachas llevas como que pintas vale exactamente como que pinta exactamente y justamente facha puedes decir como no no exactamente que vayas mal pero simplemente como estás vestido no que facha llevas vale es que yo creo que en argentina no lo sé es algo bueno creo que es algo bueno o facha de la cara no sé no sé que alguien que alguien diga algo en españa en españa sabéis lo que es facha o no una persona facha no suena grave no no a ver bueno sea es una persona que apoya a la a la derecha o a la ultraderecha básicamente un facha en la época de francisco franco es un facha o sea que sí es muy político si es un facha de derechas no funciona de guapo feo como es de derecha y que es que es esto de business tú sabes que es si es algo eres la leche yo diría resumen yo de inglés eso es de inglaterra supongo yo creo que sí creo que es de inglaterra no en inglés de estados unidos no lo he escuchado si por aquí pusieron cat pijamas creo que es fachoso como que andas en pijamas todo el día del gato mira acá por alguien nos pone si en argentina paraguay es como padre chido guay mono 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 españa así que mono claro mire qué buena traducción peter ahí para todos para ayudarnos a todos muy bien pues fueron todas no ya acabamos con todo y no sé si tú tienes más marta o si no pensé la de mamón y he visto que ya pero no sé seguro que se miran ocurriendo pero así ahí iremos agregando a la lista poco a poco y hacemos parte 2 o algo así ahora en instagram muy bien pues no sé algo más pues mira ahí están comentando unas cosas de business mientras yo copio aquí los enlaces business también es en eeuu ok bien bueno por acá les vamos a ir dejando aunque está en la descripción del vídeo pero por si lo ven en grandote la cuenta de instagram de marta si quieren tomar clases con ella y sube contenido muy seguido de español ahora no tanto pero creo que es por el verano y porque estoy en españa y no sé si sabéis que estoy en españa no se nota y del calor desde aquí lo sé sé sí y acá está su youtube también su canal para que vayan a echarle un ojo la sigan y todo eso muchas gracias chicos y tú eres la onda así nos faltó decir es como muy chido también la onda hacer la onda eres la marta es la onda síganla en instagram y youtube pura vida me encanta esa así también me gusta mucho la costa rica pura vida tío tío aní tío aní guau nunca he escuchado gracias por enseñarnos español también tenemos que invitar a alguien de nicaragua también pues muy bien pues creo que ahora sí es todo otra vez muchísimas gracias marta gracias a todos nosotros ya todos estuvieron conectados aquí muy activos y todo esperamos que hayan aprendido algo más sí no sé marta algo más que quieras decir para despedirte pues que ha sido un honor estar en nuestro podcast que me encanta pero no tienen ahí detrás madre mía mira el micrófono y nada que la próxima hacemos una parte 2 en mi insta digo mi instagram porque es algo que uso más y no estoy muy familiarizada con stream yard pero sí o mi podcast que también tengo ah bueno luego os lo digo chicos se me ha olvidado mi podcast ah vale pues anótalo anótalo por ahí para que para que te sigan también es spanish with marta fácil ah perfecto youtube así que y muchas gracias a todos también gareth travis y todos los que estuvieron por acá todos sí bueno pues sí igual un placer hablar contigo nos vemos pronto gracias a gracias ángel por el súper chat gracias ángel que como era que amable eres un pan eres un pan eres un trozo de pan eres un trozo de pan con leche porque todo es mejor con leche una torrija una torrija es muy español qué rico pan francés bueno ahora sí nos despedimos gracias a todos gracias marta gracias a todos